Ahí está Químico Ultramega detenido en Puerto Plata por aglomeración de personas. El exponente de música urbana Químico Ultramega fue apresado en Puerto Plata por causar aglomeración de personas mientras grababa un videoclip la tarde de este domingo. Según un comunicado de prensa, Jesús Alberto Jiménez Mate, nombre real del urbano, asedió a acompañar a las autoridades por voluntad propia. Luego de que esto les informaran que aún se encuentra en estado de emergencia y que no se podía permitir dicha aglomeración. Cuando Químico procedía a montarse en la patrulla de la policía, varios desconocidos los rodearon en contra de su voluntad y lo introdujeron momentáneamente en una casa de madera a la fuerza, a lo que éste se negó saliendo y acompañándonos por decisión propia, explica el comunicado. Momento después se produjo un tumulto entre los presentes donde éstos le lanzaron piedras y botellas a los miembros policiales actuantes. No obstante, se logró salir del lugar sin novedad. Químico se encuentra en el cuartel general para los fines procedentes. Eso fue ayer, me parece. Eso fue ayer. Sí, ahí está. Sí, yo escuché que Químico Ultramega había pasado ese suceso, él mismo lo publicó. Y fue algo que él no conocía la medida ni nada. O sea, él incluso, como dice la nota, cuando él supo que estaba fallando, él quiso montarse con la patrulla porque obviamente él no bate en contra de... A él no le conviene ni a ningún artista, ni a ninguna figura pública estar en contra de alguna medida política ni nada de esto. O sea, se fue, se montó su patrulla y escuché que personas armaron un tumulto, botella, piedra, quizá porque se encontraron algo violento, que se llevaran a Químico Ultramega. Tú sabes, la gente defendiendo al artista lo que normal pasa. Era la gente queriendo, quizá, pero el hombre no cogió esa y lo que hizo fue que se montó porque si él seguía con la gente, lo que iba a hacer era que iba a perder, porque entonces le iban a echar más culpa. Claro, claro, así es, ¿no? Y Químico, una persona que se maneja bien. Se maneja bien. Sí, él es bien, él, mira, eso es un buen manejo. Si hubiese sido, por ejemplo, si hubiese sido un rocherede, ¿qué tú crees que hubiese hecho? Hubo bombón. Hubo bombón. ¿Se encontraba en la casa de madera? Tiro y tiro. Hubo bombón. Tiro y tiro. Y el juidero para la capital de ahí para allá. Acuérdate que Rocher tú, aunque no fue con policía, fue con tigre ayer en Barahona. Sí, pero tuve la oportunidad de estar de cerca con Rocherede. Sí, el ojo. Y ese muchacho no es como lo, como lo pido. No, él es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, exacto. El equipo de trabajo, él no es una persona arrogante, a lo que demostró tú. El equipo de trabajo. Y tú sabes que Rocherede está en un momento donde la fama hace que él tenga que hacer alguna cosa. Y quizás nosotros, porque tú me entiendes, la gente lo arropa. Y es obvio que tú tienes que a veces zapatearte y no te da tiempo a tirarte fotos con todo el mundo. Y el equipo de trabajo, entonces, ellos mismos lo dicen, que son dos tigres, porque yo le dije, nosotros somos tigres también, porque hubo uno que se puso a hablar, que yo te vi preso, tú me entiendes. Y Guaidocalle empezó, de ahí yo, no, dale para acá, Guaidocalle, vamos a tirarle una foto. Guaidocalle va allá. Sí, tiene que dejar el aceleramiento, Guaidocalle también. Guaidocalle, sí. Sí, tiene que dejar eso, porque está bregando con un artista que se debe al público. Es que ellos son todos así. Sí, pero que es muy, muy altanero, muy, tú ves, entonces pueden hallar unos más locos que ellos, tú ves, en la discoteca. Entonces, usted, porque tú que tiene experiencia amable en artista, seamos una estrategia, que cada presentación, cómo usted va a sacar al artista, cómo usted lo va a montar en la guagua, son un equipo de trabajo, qué tiempo debe durar en el transcurso de la tarima. Mira, lo de DJ Adonis, eso fue impecable. Lo de DJ Adonis no se empujan a nadie, todo el mundo lo abarcó, y eso, un saludo al equipo de trabajo, ahí. Entonces, a DJ Adonis se le aglomeraron más personas, y no hubo ese enfrentamiento, ¿sabes? Lo saben manejar. Lo saben manejar, se paran cuando yo fui a poner el micrófono, se pararon, los rodearon. Lo cuidan, pero no maltratan al fanático. Entonces, lo de Roche es como una brutalidad. Una brutalidad, que él no sabe, él no se ha dado cuenta de eso, eso pasa desapercibido en su entorno. Sí, 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 yo creo que sí, porque él no lo vi de una manera muy tranquila. Sí, él es tranquilo, y tú ves que en la discoteca él fluye con la gente, sí ven para grabar más con el teléfono. Pero le empujan a la gente, sin tal, ¿tú entiendes? Le quieren como hasta dar el golpe. Sí, 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 y le hablan mal a la gente. Yo creo, no, no, tú me entiendes. Entonces, tú sabes que tú te tienes que manejar. El artista se debe al público, al público. Usted es artista hoy por un público que lo ha aceptado como artista. Omega es un artista muy conocido, muy popular, y el equipo de trabajo de... Ahora, ahora, porque recordemos las historias de Omega. Sí, pero ahora. Era ahí mismo que peleaba. Como dice Néstor, esto de químico, no ha extrañado, porque es que es un gacho que se sabe manejar. Y tiene un equipo también. Y él, 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 él que ha salido a dar voz, y él se sabe manejar, se sabe expresar, y sabe que donde él no se puede meter, no se mete, aquí es rojo, no. No un loco. Porque hay mucha gente que quiere entidad al urbano, que no son educados, que no son disciplinados, que son boca suelta, pero hay urbanos que son, que se saben manejar. Claro. Químico, un artista, chimbada también, son personas que se saben manejar. Sí, son personas que se saben manejar, saben dónde se separan, saben con quién tienen que hablar y ese tipo de cosas. Eso es así. No, eso te reitero una vez más, no sorprendió a todos, porque qué químico, mi hermano. ¿Tú no escuchabas químico en ningún escándalo? No, no. Diferente a lo demás, que siempre tienen químico muy, muy, muy raro. ¿Tú me entiendes? Entonces, lamentablemente, como tú dices, Enger, él estaba, o sea, desconocía, ¿verdad? Porque te estaba compartiendo, lo dijo él mismo, estaba compartiendo con unos amigos. Y bueno, y la gente, tú sabes cómo es, es un artista. Y más, es una provincia. Empezaron a aglomerarse, y bueno, ahí llegó la autoridad y... Claro, claro. Sucedió lo que sucedió. Pero él me dijo que eso no vuelva a pasar con químico. Químico es un muchacho bueno, tranquilo.